2 2 4 5 6 7 7 7 8 9 10 11 11 12 14 15 15 15 16 16 17 tienen que quitarse los zapatos eh pero no todos tienen medias entonces que chiquitas estas bueno las que no tienen medias se quitan los zapatos se los vuelven a poner y las que tienen medias se quitan los zapatos se quitan las medias pero esperen, esperen ya no ya te gané el premio viste ya te gané el premio la vacina esta ah ya estan listos ya Juanca vamos que hay que estar de pie el que esta sentado no tiene que hacerlo no se puede sentar ya vamos a ver quien va a hacer primero las medias vamos que tienen que quitar los zapatos esta vamos a tomarle fotos vamos a tomarle fotos vamos a tomarle fotos a la canadora vio que bonito ah cuanto se han ganado hoy una vez si, si, si si muero